Una discusión frente a un bar en la colonia Máximino Ávila Camacho, en la Gustavo Amadero, terminó en balacera y dejó como saldo dos muertos y un herido. Las víctimas fueron agredidas por arma de fuego sobre la avenida Politécnico Nacional, en la Ciudad de México. De acuerdo con algunos testimonios todo inició luego de una discusión verbal frente a un bar de esa zona. El hombre herido fue traído en una ambulancia al Hospital Magdalena de las Salinas, que se encuentra a unos metros del lugar del ataque. Los dos cuerpos sin vida quedaron tendidos sobre la avenida, ahí fueron reconocidos por vecinos del lugar. Fueron como 16 disparos aquí en Avenida Politécnico los chavos eran de por aquí, creo que fue un picudeo con los chavos que estaban en la diana. No sé si se hablaron de más o no sé y les tiraron, estaban ahí, en la diana cazadora, relató un testigo. Justo en el lugar del ataque hay una cámara debido vigilancia de la policía capitalina. Los oficiales iniciaron algunas indagatorias para rastrear a los agresores. Al amanecer no había reporte de detenidos por este doble homicidio. Balacera El local de comida deja ocho heridos en la Gamel 18 y 19 de julio. Varias balaceras se registraron en el Valle de México. Dos personas murieron y tres más resultaron heridas de bala luego de un tiroteo dentro de un camión del transporte público en Tlalnepantla, Estado de México. Un supuesto asalto dentro de un camión de pasajeros movilizó a los servicios de emergencia a las inmediaciones de la estación San Rafael del Tren Suburbano. Dentro del camión de transporte público quedaron tendidos los dos cuerpos sin vida. Durante la madrugada del 19, en calles de la Colonia Alpes, de la delegación Álvaro Obregón, un hombre murió luego de recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza. En la esquina de Holbein y Augusto Rodin, de la Colonia Ciudad de los Deportes, dos hombres fueron heridos de bala dentro de un automóvil, con información de Guillermo Segura BLR.